¡Eh, ISC! Yo soy Ari, soy VP del área más cool de ISC en IPN. Mi objetivo este semestre en IACC es poder colaborar con el desarrollo de las habilidades de mis compañeros del área y esto está a través de liderazgo, hábitos, valores, team standards. Después de esto también poder colaborar con otras áreas, ayudar y mejorar los procesos dentro de él. Y por último transmitir esta energía, este feeling de ISC a muchas más personas acá en el mundo. Hola, soy Fer y soy team member de IGT Consideration. Mi objetivo en ISC es obtener experiencia laboral y así desarrollarme profesional y personalmente. Hola, soy Edwin Osorio, soy Key Account Manager de Bosch de IGT en ISC IPN México. Y mis objetivos para este semestre son continuar con la buena relación que tenemos Bosch y ISC. Además de también asegurar de que los pagos de Bosch se hagan a tiempo mediante una buena comunicación y un buen seguimiento a los pagos. Y con el equipo continuar siendo top nacional y top américas y poder superar nuestro récord en cuanto a provals y realizaciones. Hey, ISC, mi nombre es Carlos Daniel Morales, soy Team Consideration de IGT. Y uno de mis objetivos principales es poder empoderar no solo a mis miembros, sino a toda persona posible. Hey, ¿qué onda ISC? Mi nombre es Luis Efren, soy Team Experience del área más perrona de ISC en IPN, que claramente es IGT. Y una de mis metas de este año es disfrutar de cada desafío que se me presente en ISC y darles experiencias de calidad a nuestros trainees. Hola, soy Eida Rodríguez, soy Team en Dragones IGT Experience. Mi objetivo este semestre es aprender de ISC, de mis compañeros y de las personas que colaboran, trabajar con esfuerzo para crecer como persona, como equipo, y que nuestros resultados se puedan reflejar principalmente en nuestro país. Hola, soy Paul, soy Team de IGT y la razón por qué elijo IGT sobre cualquier otra área es porque permite al trainee tener una inmersión más profunda con la cultura y porque adoro la parte de PR. Hola, ISC en IPN, mi nombre es Freddy, soy Team Sales en IGT y mi objetivo para este semestre es el Top 1 de América. Como equipo nos identificamos como dragones porque tenemos rasgos de carácter, de dominio y somos ambiciosos. Además de que siempre actuamos con tenacidad, con inteligencia y con entusiasmo en todo lo que hacemos. Es por eso de que estamos seguros que seguiremos siendo Top 1 en México y vamos a mantener ese Top 1 en Américas también. IGT significa Talento Global Entrante y como área nos dedicamos a crear experiencias de liderazgo para extranjeros que quieran vivir México. Mantenemos y creamos relaciones con grandes empresas para que personas de otros países puedan vivirlo.